... Segundo tramo ya de Entre Líneas y es el momento que con Daniel Rodríguez vamos a repasar algunos de los puntos que van a ser seguramente portada de los diferentes informativos a lo largo de la semana. Una semana, Daniel, que estará pautada por la presencia en más de una oportunidad de Tabaré Vázquez, otra vez públicamente, arrancando ya mañana martes. Exactamente, pero no son actividades directamente políticas, ¿verdad? En este caso, para mañana martes justamente estará una jornada contra el cáncer de mama en el marco del mes de la lucha contra el cáncer, junto a la presidenta de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, María Julia Muñoz, quien fuera ministra de gobierno de Vázquez, precisamente. Bueno, esto será la Intendencia Montevideo, allí participará Vázquez, quien habitualmente lo hace en su carácter de oncólogo de este tipo de circunstancias vinculadas justamente a la lucha contra el cáncer. Sí, también mañana, y en la Intendencia, una actividad que contará con Vázquez, pero en este caso vinculado a la UNASEP, ¿no? Exactamente, sí, porque tiene que ver con el cierre de lo que es la sexta edición de la semana de la seguridad vial que organiza la UNASEP, y estará Vázquez presente justamente disertando en el tránsito y la sinestradía vial, un problema de salud de la población. Otra vez, el foco puesto en la salud y en su carácter de médico, seguramente Vázquez haga algunas apreciaciones también en esta actividad que se va a desarrollar en la Intendencia. Así que, bueno, dos oportunidades para ver al expresidente. Y algún pronunciamiento político seguramente tengamos del exmandatario. Habrá que ver si quiere hablar y si le puede preguntar algo. Como es su costumbre. Bueno, miércoles tenemos almuerzo de ADM con la presidenta de Antel, ¿verdad? Sí, se anuncia mucha presencia de dirigentes políticos en este almuerzo donde estará hablando Carolina Cose, la presidenta de Antel, sobre el futuro de las telecomunicaciones. Entonces, bueno, en el caso de Cose, finalmente va a seguir en su cargo, no ha hecho ningún pronunciamiento sobre su futuro político, pero bueno, va a estar centrada justamente en lo que ha sido el desarrollo y el futuro de Antel esta presentación, disertación de la presidenta de Lente. Bueno, si nos trasladamos al Parlamento, hay mucha expectativa en la semana, pero en particular el jueves, porque se estará analizando el tema cárceles, sobre todo después de lo que pasó en el Comcar, estará la presencia del comisionado, ¿no? Exactamente, sí. Después de una semana con muchísima actividad parlamentaria en las cámaras, votando leyes para llegar a los plazos constitucionales, ahora hay trabajo de comisiones esta semana, básicamente. La más destacada, sin duda, la comisión bicameral sobre el sistema carcelario que recibe el comisionado Álvaro Garcés, quien va a dar su informe sobre esta situación vivida en Santiago Vázquez, y también la experiencia de los operadores penitenciarios civiles que se han ido implementando en diferentes centros de reclusión, pero, bueno, sobre todo importa y mucho la primera circunstancia, lo que pasó justamente con este motín, donde, bueno, se ha hablado y se ha acusado a algunos policías de ser directamente los agresores. Recordemos que hubo dos reclusos muertos a causa de estos sucesos. Bueno, y un fin de semana que será de mucha política, pero en particular para el frente, ¿no? Porque se viene el plenario, un plenario que va a definir qué cosas, por ejemplo. Sí, básicamente lo que tiene que hacer este plenario, que se reúne el próximo domingo desde las 9.30, es la definición de los candidatos que se elevarán al Congreso, ¿verdad? La instancia previa para que el Congreso, en definitiva, resuelva lo que van a ser las candidaturas del Frente Amplio. Todo apunta a que los sectores están de acuerdo con habilitar las múltiples candidaturas, así que no solamente la de Tabaré Vázquez, quien es el que recoge más adhesiones entre los sectores, sino también la de Constanza Moreira, más allá de algún pronunciamiento como del Partido Comunista en su último Congreso, donde ha dicho que, bueno, habría que llegar al Congreso y definir allí una fórmula para las elecciones, pero bueno, todo apunta a que el plenario va a resolver lo de las múltiples candidaturas, y bueno, en definitiva, encaminar lo que es el proceso del Frente Amplio para poner en Congreso los candidatos el programa y de allí ya encarar el ciclo electoral. Muy bien, bueno, hay más contenidos aquí en Entre Leñas, ahora recibiendo a Nicolás Núñez. Así es, porque se lo habíamos dicho en el arranque de nuestro programa, a partir de hoy coinciden dos iniciativas, una votada por la Junta Departamental de Montevideo y otra en el marco del Congreso de Intendentes, en el marco del SUCIBE, para regularizar adeudos. En la primera, por todo concepto con la Intendencia, y en la segunda, por patentes de rodados. Por eso, recibimos aquí en nuestro programa Arturo Echeverría, encargado de recursos financieros de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, bien. Bueno, ¿le sorprendió que antes de comenzar con la jornada, antes de abrir las oficinas, ya hubiera una larga fila de gente esperando para interiorizarse sobre este programa? No, la verdad que no. Había gente que estaba esperando que tuviéramos esta posibilidad de refinanciación de adeudos, por lo tanto, es normal que al principio y al final del periodo se aglomere más gente que en el medio. ¿Y cuál es el universo total de morosos que tiene la Intendencia y que pueden acogerse a cualquiera de estas dos iniciativas? Bueno, el tema es que depende del tributo, la cantidad de cuentas morosas que existen. En contribución inmobiliaria, de repente es una que nos importa mucho, estamos hablando de arriba de las 40.000 cuentas morosas. Pueden ser los mismos que a su vez tengan deuda de tasa general o tarifa de saneamiento, pero en cuentas, cada una de ellas tiene arriba de las decenas de miles. ¿Y hay un estimativo de cuánto le deben los contribuyentes de Montevideo a la Intendencia en global? A ver, es casi imposible una morosidad cero, ¿no? Pero si viviéramos en ese mundo ideal de cero morosidad, ¿cuánto se le debe hoy por parte de los habitantes de Montevideo a la Administración? No realizamos esos cálculos porque implican un procesamiento de muchas horas, cada cálculo que se realiza por los miles de cuentas de las que estamos hablando, y implican calcular multas y recargos que justamente son los que estamos abatiendo en este caso. Por lo tanto, no existe eso. Sí le puedo decir que en convenios firmados, en el anterior periodo de refinanciación de adeudos, hubieron por 1.600 millones de pesos. ¿Y la idea en esta etapa es más o menos la misma? En esta no debería ser lo mismo porque ya hay gente que durante el anterior periodo de refinanciación quedó al día y siguió pagando. ¿Y cuál es el estimativo más o menos que... No, no lo tenemos, no lo tenemos. Bueno, y le quiero decir, porque hubo alguna discusión a nivel de la Junta Departamental, la iniciativa se aprobó con voto del oficialismo del Frente Amplio, algunos apoyos blancos y colorados, pero dentro de las críticas que se hacía de la oposición es seguimos haciendo planes de refinanciamiento y quizás ya llegamos al núcleo duro de la morosidad. ¿No existe un poco eso? ¿Ya se está en el mínimo quizás de la morosidad y habrá que tomar otro tipo de determinaciones? Es posible que contemple los morosos que tenemos hoy día a una morosidad que sea muy difícil abatir. Nosotros sabemos por los valores, por ejemplo, de catastrales de un montón de viviendas, que el porcentaje más alto de morosidad está en aquellas de menor valor. Es un indicativo de que va a ser un núcleo bastante difícil de lograr que se reinserte en el pago de las cuentas con la Intendencia. Ni siquiera con estos planes. Ni siquiera con estos planes, ¿verdad? Hay situaciones que no contemplan la posibilidad de acceder a pago de cuotas aún con planes en los cuales se están bajando las multas de recargos. Por eso la iniciativa también de la Junta Departamental de Montevideo fue incluir un artículo por el cual se extiende el plazo normal de 48 cuotas hasta 96 para aquellas personas cuya cuota para ponerse al día supere el 30% de los ingresos del núcleo familiar. Los ediles estaban mirando eso. Estaban mirando que hay un núcleo de gente que se le hace difícil aún con estos planes acceder a estar al día. Claro. Y ese núcleo de gente, en caso de no acogerse a este tipo de planes de refinanciamiento, ¿qué se puede hacer? Porque en realidad ya se hizo uno en el año 2010, que incluso se extendió hasta el 2011, ¿no? Pero se hizo uno en el año 2010, se hace otro en 2013. ¿Qué se puede hacer con ese núcleo de morosidad que prácticamente va a ser muy difícil que se ponga al día? Bueno, el trabajo de la Intendencia está en muchos frentes, ¿verdad? Por un lado, aquellos que tienen una situación económica muy comprometida, les ofrecemos presentarse al Tribunal de Quitas Esperas. Un tribunal que analiza que en función de la vivienda en la que viven, su valor catastral y los ingresos de la familia, la Intendencia puede llegar a ser una quita o una espera en sus adeudos, en función de que se entiende que no es posible que puedan pagar los tributos con esa situación económica. Y por el otro lado, aquellos que entendemos que no están en esa situación, en la cual gestión de contribuyentes, o sea, nuestro núcleo de abogados y escribanos, hacen un esfuerzo por buscar que se pongan al día con las cuentas. Trabajamos en ambos frentes, ¿verdad? En aquellos que entendemos que tienen posibilidad de pagar y que no lo están haciendo y que son parte de ese núcleo duro, pero por voluntad propia, y aquellos que entendemos que no lo pueden pagar. Pero si ya hay un trabajo que se está realizando en torno a atender las situaciones de quienes no pueden pagar, si hay un trabajo en equipo de abogados y de escribanos buscando que aquellas personas que sí pueden, hagan el esfuerzo y puedan ponerse al día, ¿por qué hacer el plan de refinanciamiento? Porque son complementarios. Es necesario, por un lado, hacer un trabajo, por ejemplo, de gestión de contribuyentes, pero por otro lado hay que darle la oportunidad de que se ponga al día con cuotas acorde a los ingresos que la gente tiene. O sea, no son excluyentes unos de los otros, así como no es excluyente que a personas que tienen ingresos muy bajos, le demos la posibilidad de decir, bueno, esta deuda queda congelada, lo que te pedimos de ahora en más es que te mantengas al día con los aportes. Y de ese 14% que existe de morosidad, del núcleo duro, de la morosidad de la intendencia... No, todo es núcleo duro. 14% es el promedio. Ahí va, es el promedio. Pero ¿cuál es el porcentaje, y a eso iba la pregunta, de un deudor con tu más? De esos que no pagan, quizás porque no quieren. Creemos que debe ser bajo. ¿Por qué? Porque tenemos que excluir aquellas propiedades de bajo valor catastral como el pensamiento primario de lo que puede ser un deudor con tu más. Y en los casos de que el valor de la propiedad es relativamente alto, el trabajo de gestión de contribuyentes lleva hasta el remate del bien. ¿Cuántas viviendas se han rematado, por ejemplo, en este último tiempo en la administración de Ana Olivera por deudores? Y podremos hablar de 15, más o menos. 15 en los últimos 3 años. 15 en los últimos 3 años. Pero comenzamos el proceso fuerte de trabajo judicial posterior a la anterior refinanciación. Claro. Porque la otra... Ojo, que hay más de 3.000 intimaciones de entrega de títulos. O sea, se han rematado 15, pero hay 3.000 que están en curso. Exactamente. Esas personas seguramente se estén presentando a este plan de refinanciación porque les va a interesar ponerse al día. Claro, porque la otra percepción que hay a nivel de la sociedad es total. Yo no pago si en 2 o 3 años me van a hacer un plan de refinanciación, me lo hacen en 48, en 96 cuotas y la pateo para adelante. ¿Cómo se combate eso? Y bueno, una de las formas de combatirlo es que no les salga más barato que haber estado al día. Y establecimos un plan de refinanciación de adeudos que la multa y los recargos que tiene establecido, cuando uno hace la cuenta, ¿qué es lo que me conviene más? Atrasarme y acceder a la refinanciación o pagar al día. Lo que me conviene es estar al día. Y por ejemplo, algo como la patente que si uno paga la anualidad completa le hacen una quita importante en el precio final. ¿No se puede instrumentar para otro tipo de... Ya existe, ya existe descuento por pagar al contado, pero igual es más caro pagar con refinanciación de adeudos, aún con un plan como este. Bien. Le hago otro tipo de consulta porque también decía, de alguna manera, concomitantemente al plan que se instrumentó por parte de una iniciativa de la Junta Departamental, también hay una aprobada a nivel del Congreso de Intendentes, del SUSIBE, para la patente de rodados. ¿Cuál es el universo que abarca esta posibilidad de autos en Montevideo, de chapas en Montevideo? Permitime primero corregir en parte lo que has dicho. Surge como iniciativa del Congreso de Intendentes, es aprobado por el Congreso de Intendentes, pero también lleva la aprobación de la Junta Departamental. O sea, la Junta Departamental nuestra también aprobó ese plan de refinanciación. El universo es más amplio en porcentaje porque la morosidad de patentes es más alta que la morosidad del resto de los tributos. En este caso, para Montevideo estamos hablando de cerca del 19%. Sí, Montevideo tiene cerca de 400.000 cuentas de vehículos, estamos hablando de 76.000 cuentas con deuda. No quiere decir que todas sean de un atraso que este plan los contemple, porque si tiene deuda solo del año 2013 no está comprendida, es por deudas hasta el 31 de diciembre de 2012. Y además tiene que ser una deuda de por lo menos tres años para que le convenga aplicar el tope del 25% del valor de mercado del vehículo, porque si no, le conviene ir por el régimen normal y no por este que se está instrumentando ahora. Y yendo a números generales, para la Intendencia de Montevideo, ¿fue un buen negocio o un mal negocio la patente única? Es un buen instrumento de corrección de un montón de cosas que estaban pasando con respecto a la patente, que nos permite tener a nivel nacional un parque automotor controlado y con las mismas reglas para todo el mundo. No, me habla de los números. Desde el punto de vista económico nos ha generado algún problema financiero, pero no económico. Es decir, vamos a terminar cobrando en el año 2013 la misma cantidad de dinero que cobramos el año 2010. Nada más que desfasado el tiempo, un poco más tarde, lo cual nos originó algún problema financiero. A eso le iba a preguntar también. Entonces en el mes de octubre se corrigió aquello que había pasado en septiembre, que se estaban difiriendo algunos pagos y era por falta de flujo de cajas justamente la razón de la patente única. Exactamente. En octubre no hubo ningún problema, no hay más pagos diferidos. Ninguna de esas cosas que se comentaron respecto al mes de septiembre ocurrió en el mes de octubre. Lo que sí hay todavía algunos proveedores a los cuales estamos pagando con cheques diferidos al mes de noviembre y al mes de diciembre como forma de terminar de contemplar un flujo de caja que está más concentrado hacia fin de año fruto de este acuerdo. La última en 30 segundos que me queda. Ya se deben estar haciendo esbozos acerca de cuánto puede llegar a ser el aumento de la contribución, por ejemplo, en el año 2014. ¿Hay alguna línea que se pueda tirar o por lo menos un lineamiento va a acompañar la inflación por arriba o por abajo? Nosotros todos los años de esta administración de gobierno la contribución ha acompañado de la inflación y ni un peso más ni un peso menos. Gracias por su presencia esta noche. Por favor. Última pausa amigos. Tras la misma vamos a recibir a uno de los titulares del nuevo shopping inaugurado en las últimas horas aquí en Montevideo. Vamos a conversar con Edgardo Novik. Ya venimos. Edgardo Novik.